muy bien chicos necesito por favor que en la hoja respectiva al día de hoy coloquemos la fecha si hoy estamos 21 si no estoy mal verdad si 21 no 22 de septiembre de 2021 por favor 21 del 09 de 2021 el día de hoy chicos vamos a hablar sobre la línea técnica alguien sabe qué es la línea técnica que me levante la manita alguien me puede decir qué es la línea técnica un concepto que crean tener de la línea técnica qué son las líneas con líneas bien el y es que es un dibujo sólo utilizando líneas muy bien gracias génesis que tiene sólo una trayectoria muy bien gracias bueno chicos si se dan cuenta todos tenemos pues conceptos diferentes de lo que es una línea técnica así pero genesis tocó un punto muy importante antes de explicarles qué es la línea técnica necesito que coloquemos de tema la línea técnica si ese es nuestro nuestro tema el día del día de hoy línea técnica es el tema es el cuaderno en blanco verdad sí sí es expresión artística así línea técnica es el día de hoy el tema del día de hoy sí muy bien bueno como nos dimos cuenta de lo que nos dijo génesis sí génesis dijo que tenía una trayectoria pues sí la línea técnica es esa línea que conserva un solo grosor en toda su trayectoria sí tiene que ser lo mismo en todo en todo el trazo sí y la línea técnica es la principal protagonista del dibujo técnico recordemos que el dibujo técnico pusimos de ejemplo los los planos verdad los planos de las casas ese es el dibujo técnico es totalmente diferente al dibujo artístico para la arquitectura mí exactamente en el estudio mí en serio qué bonito va a ser muy bonito eso entonces si ustedes se dan cuenta en un dibujo de un plano se van a dar cuenta que las líneas de del plano sí tienen un grosor exacto en todo sí ellos por eso tienen materiales especialmente para hacer este tipo de dibujo técnico sí entonces ya sabemos que esta línea es la protagonista del dibujo técnico y que por lo tanto se realiza utilizando los instrumentos o los materiales relacionados con este sí acá les coloque yo un ejemplo lo que de lo que puede ser una línea técnica y si se dan cuenta acá tienen todas estas líneas el mismo grosor miren no hay ninguna que esté más chiquita más no que esté más delgadita que esté más ancha sí sino todas son iguales se pueden dar cuenta miren entonces chicos vamos a copiar por favor qué es la línea técnica chicos bueno entonces ya sabemos qué es la línea técnica verdad la línea técnica chicos tiene unos patrón unos patrones geométricos qué es un patrón un patrón es una secuencia lógica que sigue una serie de figuras sí entonces permítanme se lo va a apagar a audiencia ok el patrón es una secuencia lógica que sigue una serie de figuras sí ahora bien qué es un patrón geométrico el patrón geométrico es una figura geométrica de la misma forma que repite en serie sí o sea se repite constantemente y es una figura geométrica permítanme chicos ya le llegó la extensión sí ya me vino la extensión ya volví chicos no ahorita les voy a decir les estaba comentando que un patrón geométrico es una figura geométrica de la misma forma que se repite en una serie verdad en el campo del arte que es de lo que estamos hablando los patrones se encuentran en ornamentos tanto en pintura y escultura como en la arquitectura sí un ejemplo de ellos son las grecas alguien conoce las grecas chicos no alguien conoce qué son las grecas yo sí mis son una forma digamos de dibujo que son como digamos moños así en una hoja de cuadrícula mis ajá muy bien gracias anita todas estas grecas siguen un patrón verdad chicos son pueden ser iguales sí ahorita les voy a mostrar una foto bueno las grecas en serio se debe ser muy bonito poder hacerlo chicos es un arte pero por qué se llaman grecas bueno estos elementos provienen de la agricultura griega sí entonces por eso es de que se llaman grecas entonces chicos vamos a copiar lo que es un patrón y lo que es un patrón geométrico sí los primeros dos párrafos sí por favor bueno a mí es como subtítulo subtítulo patrones eso sí por favor patrones geométricos con línea técnica sí entonces todos estos dibujos chicos con la línea técnica tienen este patrón sí ¿por qué? porque se debe de seguir la misma forma y se deben de repetir en serie ¿ok? muy bien entonces vamos a ir con el siguiente la última diapositiva creo que es ¿está bien no me he terminado? ¿está bien no terminado? un minuto chicos gracias Randy entonces chicos si por ejemplo los planos no llevan un patrón ¿sí? no lo podríamos llamar planos o dibujo técnico ¿ok? todo tiene que llevar un patrón chicos espérame Randy bueno ya que estábamos hablando de las grecas ¿sí? vamos a conocer qué son los patrones geométricos incluso las grecas se han utilizado en la actualidad para ornamentar toda clase de objetos ¿sí? tipo grecas encontramos ahora en los pisos y en los azulejos estas son las grecas miren chicos son estos diseños que tienen patrones geométricos ¿sí? miren qué raro si ustedes nos damos nos damos cuenta en en algunos como unas esculturas y todo eso vamos a encontrar grecas y miren todo va del mismo orden del mismo tamaño línea línea técnica entonces estas son las grecas ¿sí? que no se les va a olvidar cómo son las grecas entonces miren acá en el libro yo también tengo una imagen de grecas miren y si se dan cuenta todas son iguales son como planas ¿verdad chicos? miren sí están bonitas y raras bonitas y raras únicas entonces chicos les voy a dejar una tarea que se las voy a publicar en el modo ¿qué va a consistir? les va a dejar de ser greca exactamente pero miren ustedes para esto van a utilizar red a ver apaguemos audio chicos que no me dejan explicar les voy a publicar yo una hoja ¿sí? una hoja como esta la que está aquí en donde van a tener que hacer planas si se dan cuenta en esta primera tenemos este ejemplo de esta greca miren sí entonces ustedes van a continuar la línea haciendo lo mismo ¿sí? después se van a la segunda greca lo mismo lo mismo va a ser una hoja de planas de grecas ¿ok? entonces ustedes también lo van a colorear pero para esto necesito que utilicen regla porque si no no lo van a dejar igual ¿sí? y yo se las voy a publicar el día de hoy junto con el video de la clase ¿entendido chicos? mis dos preguntas dime de que si nos van bien junto en la tarea la forma de la plana sí va a venir un ejemplo de la plana ¿sí? por eso les estaba mostrando mira Alex aquí está la plana mira y aquí a la par ustedes van a seguir una plana ¿sí? ah bueno gracias ahí va a venir el ejemplo no se preocupen y tenemos que hacer todas las de abajo también sí todas 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 las que estén aquí bueno en realidad solamente es una línea por cada greca ¿sí? son uno dos tres cuatro cinco seis grecas ustedes van a tener que hacer seis líneas o sea una línea de una otra línea de otra así igualitas ¿qué les iba a decir? para los que vengan mañana chicos solamente para los que vayan a venir mañana me traen esa tarea para yo calificarla aquí ¿sí? porque ustedes van a tener que imprimir la hojita solamente para los que vayan a venir mañana si no van a venir mañana necesito que me manden foto ¿entendido? solo para los que vengan mañana me traen la hojita mira la hoja va imprimida ¿verdad? sí hay que imprimirla y para los que vayan a venir me manda me traen la hoja por favor yo todo esto lo que les estoy diciendo se los voy a escribir también en Edmodo para que no se les olvide ¿ok? ¿entendido chicos? dime Randy todas las tareas para mañana para los que van no se les olvide